Muy bien, cuarto bloque ya y el último del programa. El último, sí, lo quedan unos minutitos nada más, no vamos a ir con música como siempre, pero tenemos un columnista para presentar, como hacemos también cada vez que nos vamos acercando al cierre de nuestro programa. Federico Sara nos acompaña el día de hoy, él es abogado. Bueno, bienvenido Federico. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer poder estar acá, veremos en qué podemos ser útil. Hoy vamos a hablar sobre el derecho ambiental. ¿Qué se tiene que entender por este derecho, Federico? Bueno, lo primero que tenemos que decir que cuando hablamos de derecho ambiental es la protección del ambiente. Y la pregunta es, ¿qué es el ambiente? Y el ambiente es en realidad todo el entorno que nos rodea, tanto el entorno natural, digamos, como el entorno modificado también por la persona con construcciones humanas. Todo eso es ambiente, así que todo eso protege el derecho ambiental. Y hoy por hoy, ¿se está protegiendo? ¿Cómo se maneja? Bueno, pasa que cuando hablamos de los derechos, normalmente muchas veces uno cree que los derechos son un cuentito. Bueno, tengo el derecho a tal cosa, entonces efectivamente se va a cumplir de un día para el otro. El problema es cuando los derechos entran en tensión. Y el derecho ambiental, que es un derecho de reciente reconocimiento, en nuestro caso en Argentina en 1994, en la Constitución Nacional, entra en tensión con el derecho al desarrollo, el derecho a la industria, e incluso con el derecho de propiedad en ciertos casos. Tratados internacionales que no se cumplen, la emisión de gases, el efecto de calentamiento global, y un pedido a Naciones Unidas urgente por parte de adolescentes, en el sentido de que no se está haciendo todo lo que se debería hacer para proteger justamente el ambiente en el planeta. ¿Cómo lo ves? Bueno, pasa que hay una problemática. Lo que tiene que ver con el derecho internacional de cambio climático es lo que es conocido como softlock, es decir, derecho blando, porque en realidad hay tratados internacionales, está por ejemplo el Acuerdo de París, pero no establece sanciones específicas. Es como que cada cual se compromete, digamos, conforme a lo que cada estado disponga, y no hay un procedimiento, si incluso no se cumple con eso, para sancionar a los estados que incumplen. Y además, con el gran problema de que uno de los principales emisores, por ejemplo, de dióxido de carbono del mundo, como es Estados Unidos, se retiró. Claro. O sea, tienen la libertad para acordar o para no acordar. O sea, no hay una norma internacional que obligue, en definitiva, entonces. No, y es muy difícil que lo haya, porque efectivamente estamos hablando de que entra en juego la soberanía de los estados. Y en la concepción del estado moderno, la soberanía implica no reconocer un poder más allá del estado, que está un poco atemperado con los organismos internacionales, pero que no ha desaparecido. Entonces no se lo puede obligar tampoco a firmar. Lo que se puede hacer es, a través de la diplomacia, llegar quizás a algún acuerdo, pero bueno, en este contexto internacional y con el presidente que tiene Estados Unidos, no es muy sencilla la diplomacia. Gracias.